Muy buenas a todos mis queridos amigos aquí estamos chicos en Roblox de Highbreak un día más Y chicos hoy estamos de policía y lo que vamos a hacer es coger e irnos Vamos a capturar gente del tirón Así que bloqueamos esto, vamos a quitar un momento la musiquita para que no nos Bueno ensordezcan posibles músicas que tenga la gente por aquí Y no salte el copino ni nada de eso que Youtube está muy tonto Y chicos vamos a ver a buscar presos porque eso está petado de presos O sea está petadísimo, no me he dejado entrar en criminales, en presos Que es lo que yo quería en una primera instancia Porque está tan lleno que digo vale entro en policías y hago un poco de pues de limpieza de presos Si es que se me permite porque recordad también que puede ser que la lié como la estoy liando ahora Hola compi que tal, hola compi que tal, que tal Te vas a intentar coger el helicóptero, vaya, no será una pena que yo te pille en el intento Oh yeah, primero chicos también recordad que tengo que hacer limpieza en los maletines ¿Por qué? Porque si vienen ellos a cogerlos tienen dinero para hacer el mal Y yo tengo que conseguir que no hagan el mal Con lo cual le quito ese dinero, es decir le quito los maletines para que no puedan hacer ese mal Porque si hicieran el bien pues ya no serían criminales ni estarían en la cárcel ¿verdad? Y escapan de prisión eh Todo da que pensar chicos Bueno vamos a coger este maletín y nos vamos a ir a por más presos Vamos a intentar hacer limpieza pues de esto de presos justamente Y más que nada también es que no sé, ya hacía días que no me metía de policía Me ha venido muy bien el que no me dejase entrar como preso Porque así pues practico un poquito más de poli Que ya os digo yo que es que ni soy ni me considero ni el mejor ni nada Ni siquiera un buen poli Pero sí que intento capturar de la mejor forma que sé Pues a todos los que puedo Mira, 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 se ha delatado el solo El solo Le ha dado al turbo y se delató el solito Hola baby, ¿qué tal? Hola bro ¿Cómo vas tío? Ojo, ojo, ojo Vale, si hubiese sido yo rápido Hubiese podido interceptarlo Pero no lo he sido ¿Vale? Hola, 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 hola ¡Uh! La caza no me salió bien Qué mala suerte, ¿no? O sea Vale, vale, vale Si hay un árbol de verdad se estampa No, no hay un árbol de verdad no se estampa, chicos La persecución del siglo Vale Vale Hay que intentar entorpecer Hay que intentar pararlo como sea Vale Sí, sí Yo digo un helicóptero, tío O sea Esto gira todo lo que quieras Y esto lo que quieras Vale, vale Hay que intentarlo, chicos Hay que intentarlo Hay que intentar entorpecer lo máximo posible Vale, vale Se cae Vale Vamos, vamos Vamos, está aquí Lo tenemos aquí, chicos Perfecto Conseguimos Vamos a hacerle aquí Conseguimos, chicos Al final capturarlo Madre mía, ¿eh? Yo pensaba que este Digo A ver si con la tontería Voy tan cerquita de su vehículo Pero no tengo al final Lo que hay que tener para capturarlo Pero sí Bueno, este ya sí que va a ser más complicado, chicos Vamos a intentar mandar aquí Un poqu... ¡Ostras! Vamos a intentar aquí es Mandar a prisión A... A la people Pero que flipa, ¿sabes? Vale Bueno, lo que no he conseguido este poli Que no sé cuánto rato llevaría Si mucho o poco No lo sé, la verdad Lo he conseguido yo en un periquete Digo, vamos a darle ahí Pum, ha bajado A la dios Vale, porque sé que el jetpack No es infinito Tienen que bajar A que recargue un poco Con lo cual ya llevo Tres criminales capturados No voy a dejar que hagan el mal Y robar y tal Porque roban un negocio Y afectan a la ciudad Con lo cual No hay que permitir los robos Pero... Más nos roban otros Que están en el poder En fin Vamos a venir por aquí ¡Epa! Era, era Otro coche de estos Aquí Vale Vamos Bueno, chicos Otro más Otro más Otro más ¿Qué tal, compi? El cuarto Bueno, 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 bueno Quiero que me digáis en comentarios Porfa, como pensáis Que lo estoy haciendo como policía No quiero decir con esto Que me digáis Ni mucho menos Ni lo he dicho Ni nada Pero lo aclaro Pues que me digáis locazo Que bien, que bueno eres No, 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 no Pues locazo Yo que sé Pues lo haces bien de policía Pero se puede hacer mejor Se puede ser más rápido Se puede ser más efectivo Pues locazo Pienso que lo haces De pena No capturas a nadie Eres un policía Que da asco Eso sería mentira totalmente Porque ya capturaba cuatro ¿Sabes? Pero bueno Yo también suelto el típico comentario Hater ese que oye Que al final Es verdad chicos Cuando hay algún hater Como siempre os digo No le hagáis caso Porque al final Los haters se convierten Prácticamente los que más Atentos están a ti Es decir Viven por y para ti Y en cuanto subes el vídeo Ya están ahí dejando Su mal comentario Que al fin y al cabo Es una interacción Gracias Y oye Gracias los haters Que obviamente Pues no es lo adecuado Lo que hacen Porque ¿Qué es esto? Ah vale Una luz Porque es una cosa Bastante fea Y sucia Y roñosa Lo que hacen Pero bueno He escuchado Que alguien cobraba algo He escuchado Que alguien Ha cobrado algo De algún lado Ojo Porque yo he escuchado Cobrar dinero ¿Qué pasa esto? Coche de poli ahí ¿Eh? No sé Opa 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 Aquí hay alguien Aquí hay alguien Un poli Un poli descarriado ¿Por qué? Si aquí no hay nadie En el museo El museo está cerradísimo Compañero ¿Dónde vas? Vale Pues vamos a ver Mira el poli Sigue buscando a gente Por allí Epa 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 Este de allí Míralo Míralo Que se va para la montaña Es que este helicóptero Aparte de ser el de la policanta Mucho Digamos que Es muy lento Mira el avión Como sale El cargoplane Ahí va Es lentísimo Este avión Tío Hola babies Hola babies Me vais a ganar Ya no sé Soy dos Epa Epa Nosotros también somos dos Caigo 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 Mira y había un tercero Ahí dentro Mala suerte Mala suerte Mala suerte que he tenido Voy a poner aquí yo Ahí estamos Ahí estamos chicos Vamos a coger aquí Teniendo la equipación Adecuada En el momento adecuado Por el motivo adecuado Ni cajean Ni cajean Vamos para allá Vámonos Que sale Sale el Antonio Que llevo dentro Por cierto chicos Repito Gracias a los que Estáis apoyando la serie Vale De GTA Roleplay De verdad Que se valora mucho Aunque seáis poquitos Porque muy poquita gente De Roblox Va para allí Apoya No puedo contra ese Tío No puedo contra ese Es imposible No puedo Hola 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 No puedo ni de coña No le pillo ni para atrás No le pillo ni para atrás Chaval Ni de broma Pues esos chicos Que muchas gracias Vale Que aunque seáis muy poquitos Muy poquita gente De Roblox Va a ver pues El Roleplay de GTA Aunque muchos me lo pidieron Yo creo que los que me lo pidieron Si que lo están viendo Pero bueno En fin Que tampoco sabéis Si no lo queréis ver Pues no lo hagáis Yo voy a seguir subiéndola Porque me encanta Lo tengo que decir Y todo eso Vale Perfecto compi Al capturar este Yo Madre mía Mayor error no he podido cometer Que quedarme aquí parado Observando Y dejando que escape Chicos 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 que sube el tío este Hola compi Que tal Vale vale Va a subir el otro eh Va a subir el otro Va a subir o no va a subir Vale 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 Van a subir Van a subir Van a subir Van a subir Hola que tal Hola que tal Y hola que tal Bueno 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 Estos son los de la cueva Si no me equivoco Podría llegar a serlo Mira el policía ese se ensaña con ellos Veo totalmente innecesario Terminar de machacarlos Ya los hemos capturado Que era nuestro objetivo Y no matarlos Por ni mucho menos Hombre Hay que tener siempre un respeto a la gente Aunque sean malas personas Que vayan a la cárcel A la prisión Los presos Los criminales Un respeto hay que tener Siempre Y bueno Ya se que a ver Vida real La vida real Según que tipo de delitos Pues Vale pero estamos hablando De un juego Vale En el juego Es un juego Para divertirnos Y ya está A ver A este hombre Que le pasa Madre mía Ha entrado todo confiado Ni me ha escuchado Ni me ha escuchado ¿Cuántos he capturado? Chicos ¿Cuántos he capturado yo? ¿Cuántos he capturado ya tío? He capturado Mira el tren tío Mira el tren Espera ¿Cuántos he podido capturar yo hoy? Se va a ver un montón Eh Va un rojo para robar Sí Abierto No Diría que no va abierto Ni de arriba Ni del lateral Vamos a ver si sale alguien aquí O el tren expulsa a alguien Para intentar pues Capturarlo Pero yo diría que no Vale Aquí ya debería de expulsar A quien sea No 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 han abierto el tren chicos Correcto No han abierto el tren Pues vamos a hacer una cosa Voy a dejarlo ya por aquí Ha estado bastante bien chicos Hemos capturado A bastantes personitas Y nada Yo espero que os haya gustado un montón Que arrepentéis el botón de like Ya sabéis Previsad las suscripciones Que estén bien Que el like se quede La campanita Reactivarla A todo el mundo que ya la haya reactivado Y le llegue la noti Me alegro Si no Reactivar las campanitas chicos Muy importantes Y lo dicho Quien quiera apoyar GTA Se lo agradezco Quien no pues Ya está Y nos vemos en siguientes videos Chao y todo Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor